Vamos con Leandro Laraig, con Coral Gandalf. Felicitaciones, contaba un poquito el desarrollo de hoy. ¿Cómo lo viste vos tenés yo? Lo vi bien. A este ya te dije, desde la primera vez que tuve la suerte de correr, lo que gané. Es un gusto correr este caballo. Lógico que él va subiendo de categoría, es muy bebé todavía. Las categorías yo las respeto mucho, pero las viene pasando. Él ni pide ni da ventaja, sale a correr. Por eso es lo bueno que es. Así que ya te dije, lo corrimos con confianza, dominé, fui a ritmo de él y lo dejé. No pudieron ganarle. Se le vinieron, pero él venía tranquilo. Otro día le ganarán, ya te digo, porque las categorías están cada vez más pesadas. Pero tienen que correr bien porque él, ya te digo, ni da ni pide. Ven de cara la derrota. Es muy parejo, es muy parejo, tiene muchas condiciones, le hemos hablado, Lea. Pero bueno, como decís vos, las categorías son cada vez más difíciles, más parejas, pero el caballo tiene condiciones para superarlas. Seguramente, el caballo va a ir, va a perder, pero corriendo. Él es muy pingo, la verdad que sigo diciendo. Es un gusto, un orgullo poder correrlo. Bueno, Diego, ¿con qué no vives por ti? Con los dueños, sin dudas, y con mi familia, ya te digo, que está siempre conmigo y con las dos que están en Buenos Aires. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Y bueno, que te digan los éxitos, amigo. Gracias.